Chontico Millonario, gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Huemos al Chontico Millonario, mucha suerte para todos ustedes, comenzamos. Presten mucha atención, nuestra primera balota corresponde a la número... Uno, vamos con nuestra segunda balota que corresponde a la número... Dos, continuamos con nuestra tercera balota que corresponde a la número... Seis, y finalizamos con nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde y en la número tres. 12.63 es el Chontico Millonario por hoy, viernes 21 de enero de 2022. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y les deseamos una feliz tarde.